Muy buenos días, hoy es lunes catorce ya, catorce de noviembre del dos mil veintidós, mi nombre es usted ya lo conoce, soy Paco Aguilar, excelente, maravilloso arranque de semana, hoy tendremos una recuperación en la temperatura ambiente a lo largo del estado de Tamaulipas de treinta y tres hasta treinta y cinco grados, es la temperatura que al menos parece ser que el día de hoy se recupera, pero pero mañana de vuelta y empezará a disminuir la temperatura, temperatura mínima de diecisiete, máxima de veintitrés, y espere que este próximo miércoles todavía se dé aún más este frente frío que llegó, que bueno, pues parece ser que todavía por ahí del miércoles se dé aún más la bajas temperaturas de hasta nueve grados sentidos, pero veremos cómo se comporta el clima, los titulares el día de hoy, así puede encontrar nuestro periódico el diario MX, mire usted, pues pues es que, pues sí, marcharon marcharon, y pues marcharon en defensa de la democracia, y es que al menos en ocho ciudades de Tamaulipas, se alzó la voz el día de ayer, desde distintos frentes para defender el organismo electoral ante la intención de desaparecerlo, o al menos cambiar la estructura del INE, el INE no se toca, salieron distintos en frentes dentro de los que, bueno, legisladores como Alejandra Cárdenas Castillejos, Edgar Melgen de Salinas del PRI, Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, pues acudieron a la manifestación de ayer domingo en diversos, obviamente municipios del estado de Tamaulipas, además en nuestra sección nacional, pues agradeció el INE, la marcha y valentía de los ciudadanos, porque la verdad sí fue una movilización el día de ayer por toda la república americana, para pues obviamente la entidad democrática que no se cambie, además en otra noticia, pues aumentó, aumentan casos de diabetes en el estado, ponga mucha atención, y es que pues una nota que redacta nuestra compañera Patricia Suara, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INEGI, reveló que en Tamaulipas, ocupa ya el lugar número dieciséis a nivel nacional de muertes por diabetes, ponga mucha atención en su salud, en otra, mire usted, allá en Reynosa, llama médico a alcaldes, apegarse, apegarse, pues a la legalidad, hace un llamado el gobernador américo a que se apeguen a la legalidad, y además, en otra noticia, mapeó la serena, el activismo social, en una nota que redacta Charma Casillo, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, en Tamaulipas, pues, un puntual seguimiento, problemáticas de activismo social, como los puntos geográficos, situaciones, y personajes, la mayoría de estos son la afiliación partidista al Partido Acción Nacional, y de Morena, en otra noticia, pues, bueno, mire usted, pues, en la selección mexicana, pues, Diego Lainez, quedó sin copa del mundo, ya fue notificado, por el cuerpo técnico, pero el piojo, Alvarado, sí, pero sí va, y todas las noticias relevantes de lo que aconteció en el mundo deportivo, además, en gente, descubre nuestra cultura huasteca, y pues, México está en el universo cinematográfico de Marvel, Black Panther, Wakanda, o mejor dicho, Wakanda Forever, pues, los mexicanos ya se encuentran dentro del universo Marvel, además, en nuestras noticias de estado, pues, regresa vacunación para once municipios, en allá en Ciudad Madero, en Tampico, Coepri, vigila negocios de alimentos preparados, mientras que en Obrero repunta dólar a veinte punto veinte pesos, se saturan, además, los puentes en Tampico, continúan búsqueda de obreros desaparecidos, y allá en Reynosa presenta, presentan alcalde y comercio organizado, ofertas del buen fin, se acerca el buen fin, ponga mucha atención en las ofertas de una vez, cheque precios, y bueno, pues, en este buen fin, no se deje sorprender, váyase por las buenas ofertas, este es el diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y qué dice, mailito, el día de hoy, lunes, arranque de semana, dice, para algunos, la marcha fue un fracaso, para otros fue un éxito, lo único cierto es que polarizan en el país cada vez más, pero más grande, y no hay nadie que quiera unir al pueblo mexicano, al contrario, la sociedad necesita un líder, no un dirigente opositor, necesita un líder que una a todos los mexicanos, somos el día de MX, feliz arranque de semana, feliz lunes, que tenga usted un maravilloso día.